Una enfermedad que comienza a ser cada vez más común y esta vez por parte de las mujeres. Para estar hablando de la fibromialgia, ¿qué es? ¿Cómo se identifica? Quiero saludar a Eric Atenas, quien es kinesiólogo de la Fundación Rehabilitar. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, la verdad es que muy interesada de este tema que parece ser cada vez más común. Se habla de que es una enfermedad sumamente nueva y que para muchos parece ser algo así como abstracta porque se dice que no hay manera de confirmarla, sino que se va descartando otro tipo de dolencia. Sí, efectivamente es una enfermedad compleja, ya partiendo porque el síntoma principal es el dolor crónico y es imposible objetivarlo con algún examen, etc. La única forma de diagnosticarla es por medio de descarte de otras condiciones que son más complejas. Por lo tanto, generalmente el reumatólogo realiza una serie de exámenes y si esos exámenes salen de forma positiva, determina diagnosticar la fibromialgia. Eric, la Corporación de Fibromialgia identificó que cerca del 2% de la población nacional padece fibromialgia, principalmente las mujeres. Sin embargo, ¿qué es más común desde tu expertise? ¿Crees que efectivamente corresponde al 2% o esta cifra va creciendo? Sin duda que va creciendo, pero a nivel mundial es de un 2,7%. Por lo tanto, lo más probable es que se asemeje a la cifra nacional. Y es mucho más prevalente en mujeres que en hombres. De hecho, cada 9 mujeres hay un hombre diagnosticado con fibromialgia. Ahora, para las personas que nos están viendo en este momento y que se preguntan ¿Tendré fibromialgia? ¿Cómo podrías definirla? ¿De qué manera puede identificar uno que efectivamente esto podría corresponder a esta enfermedad? El síntoma principal es el dolor crónico. O sea, dolor crónico generalizado por más de 6 meses. El dolor crónico se puede presentar sí en muchas otras condiciones. Por lo tanto, lo ideal es, una vez se sospeche de fibromialgia, acudir a un médico especialista para que el especialista le realice una serie de exámenes, descartar otras condiciones y aplicar los criterios diagnósticos de la fibromialgia. Que entre ellos es tener dolor en diferentes partes del cuerpo y asociado a tener por lo menos fatiga, trastornos del sueño y problemas de comprensión o memoria. Junto con muchos otros síntomas como por ejemplo diarrea, zumbillos en el oído, sequedad en la boca, etc. Una vez que se identifica la enfermedad, que sin lugar a dudas es lo más importante poder ir a un especialista y que esta sea diagnosticada, ¿de qué manera se puede tratar? Es una enfermedad donde el síntoma principal, dijimos, es el dolor. Y el dolor es tremendamente complejo. Por lo tanto, no se puede tratar desde una sola perspectiva. El tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Tienen que intervenir médicos con tratamiento psicológico, psicólogos con tratamiento psicológico y el quinesiólogo principalmente con el tratamiento físico. Y una cosa que es medular es la educación. O sea, que el paciente sepa sobre su condición, sepa las causas de la condición, es fundamental. Porque existe, disculpa, existe mucha información en internet y en redes sociales sobre la posible causa de la fibromialgia, que son información poco precisa. Claro, es información poco precisa, pero también cuando yo menciono que esto parece ser una enfermedad muy abstracta, es porque, de todas formas, es una enfermedad que realmente existe, que deja inflamación en las articulaciones, en los músculos. Sin embargo, no se puede atacar de manera directa. Pareciera que no hay un medicamento para la fibromialgia. Incluso en muchas ocasiones, además de ir a un quinesiólogo, también te recomiendan flores de Bach, ir a un psicólogo. Entonces, esto hace más complejo el poder llevar la enfermedad. Tampoco lo reconocen para poder, por ejemplo, extender una licencia médica, considerando que hay fibromialgias que realmente dejan a las personas postradas en las camas. Porque de partida se enfrenta a un juicio de la sociedad, ¿cierto? Porque el signo principal, el dolor, no se puede ver, ¿cierto? Además, los exámenes están bien, no tiene cómo objetivar su condición. Por lo tanto, muchas veces acuden a un médico, a otro médico, a un profesional, a otro profesional, y nadie finalmente le encuentra solución a su problema. Es por eso que nosotros, en la Fundación Rehabilitar, entendemos esta complejidad, y nosotros lo ayudamos con un tratamiento interdisciplinario, o sea, abordarlo desde todas las perspectivas y no solo con tratamiento farmacológico. Hablemos de las causas y los factores por los que se da este dolor, que por lo que yo entiendo, esta enfermedad es crónica. ¿Esto se da después de un episodio de estrés, por ejemplo, o quizás de una depresión? ¿Puede ser hereditaria o realmente puede venir en cualquier momento? Las causas no están del todo bien descritas en la literatura. Sí se tienen algunos factores de riesgo. Un factor de riesgo, por ejemplo, efectivamente es el estrés, ya sea el estrés crónico, o sea, persistente en el tiempo, o un estrés que haya marcado la vida de la persona. También puede ser un traumatismo físico muy intenso que puede determinar finalmente la fibromialgia, y los hábitos saludables son tremendamente importantes. Dormir la cantidad de horas necesarias, ¿cierto?, hacer actividad física regular. Las personas que son menos físicamente activas tienen más riesgo de padecer dolor crónico que las personas que son físicamente activas. Cuando se habla de que es una enfermedad crónica, se entiende que una persona diagnosticada con fibromialgia va a vivir con ella toda la vida. Sin embargo, ¿es posible manejarla o siempre se van a tener que lidiar con estas dolencias y tal vez tener que hacer los tratamientos indicados por los especialistas? Sí, la palabra crónica no es más que superior a seis meses. No necesariamente todas las personas van a convivir con la enfermedad por siempre. O sea, ¿existe cura? Es súper complejo, es muy difícil, pero puede ser que algunas personas finalmente ya no padezcan mucho la enfermedad o tengan síntomas casi remitentes. Y ya el hecho de que la palabra crónica, las personas tienden a asociarla con que son persistentes para siempre, también genera una barrera para su tratamiento. Muchas personas no hacen el tratamiento por esta barrera de la palabra crónica. Erick, desde tu percepción, ¿a qué lo atribuyes que esta enfermedad se dé en un 90% en mujeres y no en hombres? Sin duda que hay un tema social de por medio. Bueno, todo lo que está hoy en día en boca, ¿cierto? Las diferencias sociales entre hombres y mujeres, las brechas salariales incluso. De hecho, se ha visto que en personas con menos educación, en personas con menos niveles socioeconómicos, etc., es mucho más prevalente que en personas que tienen mejor educación y mejores niveles económicos. Ahora, hablemos de cómo se considera esta enfermedad en el sistema legal. Hablábamos de que no es posible extender licencia médica por fibromialgia, a pesar de que se conoce el dolor, de que se puede constatar que existe realmente, por ejemplo, una inflamación en la musculatura, que esto puede traer un dolor severo, y tampoco es considerado dentro del GES. ¿Hay alguna posibilidad, hay alguna petición por parte de fundaciones para que esto pueda integrarse, considerando que cada vez se escucha más esta dolencia? Sí, muchas veces sí se da licencia por fibromialgia, hemos tenido pacientes con licencia, es súper complejo. Pero no son reconocidas siempre, no son pagadas. Sí, muchas veces no las pagan por lo mismo que ya hemos conversado. Hay muchas fundaciones que apelan a que finalmente se discapaciten las personas con fibromialgia. Nosotros personalmente tenemos otra visión en la Fundación Rehabilitar, nosotros tenemos la convicción de que las personas con fibromialgia sí pueden ser funcionales y pueden tener un trabajo, ¿cierto?, y una calidad de vida que los permita realizar diferentes actividades. Esa es nuestra perspectiva, por lo menos como fundación. Una de las celebridades que hizo más conocida esta enfermedad es justamente Lady Gaga, quien mediante un documental registró cómo era vivir con esta enfermedad, e incluso ella tenía que suspender sus toes y meterse a tinas con hielo, tener que someterse a masajes para poder seguir con su vida normal. Entonces uno piensa, si a una persona con tantos recursos le cuesta seguir su vida normal, ¿cómo la puede seguir una persona con mucho menos recursos y que tampoco tiene un sistema que lo ampare? Sí, bueno, es súper complejo. Los ideales llegar a un programa de tratamiento que lo aborde desde múltiples perspectivas. La masoterapia, por ejemplo, no es lo ideal para la fibromialgia. El problema de la fibromialgia está en el sistema nervioso central. Por lo tanto, la masoterapia aborda solo lo que es lo periférico, que son los músculos y el cuerpo. Se tiene que abordar desde toda la perspectiva y existen muchas fundaciones que entregan un tratamiento oportuno para ello. Y lo ideal es que el paciente finalmente se informe para que sepa conllevar la enfermedad y sacarla adelante. No depender siempre de un tratamiento médico farmacológico. Claro, lo importante después de ser diagnosticado para así evitar confundirla con una enfermedad que sabemos que son similares, con dolencias como por ejemplo la artrosis, la artritis e incluso lupos también son algunas de las enfermedades que se descartan antes de saber que efectivamente la persona tiene fibromialgia. Pero una vez que se le detecta, si una persona no tiene los recursos para poder pagar un kinesiólogo, si no tiene los recursos para pagar un psicólogo, sabemos que la salud mental en Chile es carísima, ¿de qué manera puede ampararse? Tal vez en la salud pública, en los consultorios, ¿existe alguna medida para poder llevar esta enfermedad? No, en salud pública solo hay una guía técnica que entrega ciertas recomendaciones para el tratamiento de la fibromialgia. Una de las formas es la Fundación Rehabilitar, que entrega el abordaje a personas con escasos recursos y el tratamiento es multicomponente, lo aborda desde todas las perspectivas. Y el tratamiento solo paga una mensualidad que es muy al alcance de cualquier bolsillo. Cuando hablamos de que es una enfermedad que afecta al sistema nervioso, pero que también incide mucho el estrés, la depresión, y considerando el contexto en el que nos encontramos como país, ¿puede que se vea más propicia? ¿Puede que nazcan aún más casos? ¿Existen también los cuadros que se dan en este tipo de etapas que son de estrés y de mayor problemática social? Sí, se ha visto que las personas que han sido, por ejemplo, torturadas, tienen más riesgo de padecer una fibromialgia o dolor crónico. O las personas que han sido violadas también tienen más riesgo de padecer dolor persistente también. Sin duda que lo social impacta de forma considerable los síntomas. De hecho, esta condición hay que verlo bajo una perspectiva biopsicosocial. Por lo mismo, no solo desde el punto de vista biológico y psicológico, sino que lo social impacta mucho los síntomas. De hecho, las usuarias actualmente tienen muchas crisis dolorosas por lo social. ¿De qué manera se le da contención a una persona que tiene fibromialgia considerando, y he tenido la posibilidad de hablar con bastante de ellas, que se les tilda de alaracas? Porque como no existe un diagnóstico que corrobore que efectivamente tiene fibromialgia, sino que esto se da por un diagnóstico de descarte, no hay algo físico que lo demuestre. Hay muchas personas que dicen ya, de nuevo, se siente mal. ¿De qué manera se puede dar esa contención comprendiendo que el dolor principalmente se da debido a la incomprensión o al estrés? Sí, bueno, lo primero es creer en su dolor. O sea, creer que efectivamente tiene los síntomas que ella relata. El dolor siempre es real. Lo segundo es educarla sobre su dolor. Explicarle al paciente que los factores psicológicos y los factores sociales sí son importantes y sí pueden influir en sus síntomas. Y no solo educar al paciente, sino que educar a todo su contexto, porque es importante que la familia también le crea al paciente. Finalmente, el paciente es la primera persona a quien acude, o al marido, a los hijos, y si ellos no le creen, finalmente los síntomas se intensifican mucho más. Claro, y que se puede esperar para el resto. Exacto. Ahora, comentabas que en Fundación Rehabilitar existe la posibilidad de dar ayuda, que es esta enfermedad, pero también existe la posibilidad para las personas que no tienen los recursos. Si pudieses contarnos de qué manera las personas pueden acceder a ustedes, que en este momento nos están viendo en Punto Noticias. Sí, tienen que ingresar a la página web, www.fundacionrehabilitar.com, ahí dice a este miembro, dejan sus datos y nosotros nos estamos contactando con ellos. Se hacen ingresos masivos, ingresan aproximadamente 100 pacientes y ahí van quedando clasificados e ingresan finalmente a las terapias. ¿Existe alguna edad en la que se dé con mayor frecuencia esta enfermedad o es algo aleatorio, considerando que ya sabemos que en las mujeres es más común? Es predominantemente en edad productiva, o sea, entre los 18 hasta los 56 años aproximadamente. Sin embargo, hoy día existe también la fibromialgia juvenil, que esa sí puede remitir en el tiempo muchas veces. Si una persona no se trata la fibromialgia, ¿esta podría desencadenar en otros problemas físicos o también psicológicos? La fibromialgia por sí sola no es progresiva, no es una enfermedad que atrofia los huesos, etc. Pero si es que uno, por miedo a moverse, no empieza a realizar actividad física, finalmente uno se va quedando en la casa, ¿cierto? Y empieza a perder múltiples funciones, desde el sistema músculo esquelético, cardiovascular, influyendo finalmente también los factores psicológicos. Cuando comentabas que la alimentación tiene mucho que ver, ¿a qué te refieres? ¿Hay tipos de alimentos que pueden ayudar a que el dolor se alivie un poco? Sí, se ha visto que las personas que tienen mayor cantidad de tejido adiposo, por ejemplo, están más predispuestas a desarrollar fibromialgia o algún tipo de dolor crónico. Y además las personas que tienen también más tejido adiposo tienen más inflamación, pero a bajo grado. Por lo tanto, lo que se tiende a hacer es recomendar una dieta que es antiinflamatoria, muchas veces lo hacen las nutricionistas, o bien una dieta baja en calorías. Si pudiese recomendar los alimentos infaltables como antiinflamatorios, se habla mucho de la pimienta, de la cúrcuma, ¿cuáles serían las que deberían comerse en sus casas para así poder evitar incluso otro tipo de inflamaciones? Sí, bueno, no soy nutricionista, pero la pimienta, la cúrcuma, el pescado, ¿cierto? Alto en omega 2, etcétera, son súper buenos antiinflamatorios.